hola bienvenidos a otro vídeo de afro aguacate estoy muy feliz de que estés aquí si aún no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que en este momento le des al botoncito que está aquí debajo y te suscribas a este canal además activa las notificaciones para que formes parte de esta bonita comunidad ahora si empecemos en el día de hoy como dice el título de este vídeo estaremos hablando sobre el scat hair este es un tema que trate con las chicas en mi instagram chicas y chicos en mi instagram en un vídeo en vivo y decidí hacer solos por aquí porque así tiene esta información permanentemente en youtube bien el scat hair en español cabello cicatrizado o cabello en sanación es el resultado de tantos años usando químicos en nuestro cabello químicos como alisados blogger plancha tintes que contienen amoníaco peróxido todas esas cosas que hicieron daño a nuestro cuero cabelludo y que a la hora de tú empezar tu transición y dejar que el cabello natural salga ese daño que provocamos por años a nuestro cuero cabelludo se vea como resultado en el cabello nuevo que va saliendo que es un cabello seco es un cabello poroso es un cabello que no se riza es un cabello con frizz en pocas palabras es la etapa que está entre la transición y el cabello rizado por aquí les tengo una imagen quizás se la ponga mejor digital pero por ahora tengo esta entonces como pueden ver por aquí está el cabello rizado está el scat hair y está el cabello lacio entonces el scat hair está entre el cabello lacio y el cabello rizado eso será mucho porque cuando usted deja de realizarse usted está en transición y quiere su cabello rizado pero qué pasa el cabello que va saliendo el scat hair o sea el cabello dañado el cabello cicatrizado entonces señores es muy importante esta información porque así ustedes saben que lo tienen y pueden hacer cosas para combatirlo muy importante el scat hair no tiene comprobación científica lo único que tienen son pruebas desde nuestra experiencia y observación usted no va a encontrar estudios sobre el scat hair el scat hair es visto o percibido en la transición cuando empieza la transición pero se ve con mayor detalle en el gran corte porque hay chicas que cuando se hacen el gran corte el cabello no se les riza señores para nada y eso es un problema porque hay chicas que dicen no pero como es posible si yo hice mi transición bien y ahora yo quiero lucir mis rizos bueno mi amor tienes scat hair o sea que hay que empezar a tratar ese cabello porque como yo les decía en el live a las chicas o sea tú dura años más de cinco años aplicando cosas en tu cuero cabelludo ese cuero cabelludo está enfermo y ahora hay que dar medicina para que se cubre señores lo que se daña es el cuero cabelludo que es nuestra piel y el folículo piloso que es donde sale el cabello y de donde nace entonces eso hay que mejorarlo porque el cabello que va creciendo y que va saliendo no puede salir dañado no estamos en nada pues el cabello dañado y maltratado crece en la raíz el cabello no crece en las puntas no va saliendo del folículo y crece en la raíz entonces señores un test facilísimo que pueden hacer ustedes en este momento viendo este vídeo para saber si tienen scat hair cabello en cicatrización algunas preguntas rápidas número uno tu cabello se define bien número dos tu cabello se quiebra fácilmente y resulta con frizz número tres tu cabello se torna poroso y maltratado tienes porosidad alta si no sabes qué es porosidad por ahí en la cajita de información te voy a dejar el tema de la porosidad que lo tengo disponible por aquí por mi canal de youtube para que sepas con más detalle porque es muy importante que sepas tu porosidad para que es para saber qué productos y mascarillas utilizar bien empecemos con los tips para tratar el escape el primer tip empezar desde adentro qué quiere decir esto empezamos alimentándonos bebiendo agua durmiendo bien no estresarnos tanto incluso hacer ejercicio todo eso ayuda a que nuestro cuerpo se sane no solamente es hidratar por fuera mascarillas productos buenos y caros no bebé usted tiene que resolver también por dentro vamos a ver si tú deja de estar comiendo esos chicharrones de villamella vamos a ver si tú deja de estar comiendo esa fritura no es que usted no como más mi amor pero en la semana tres veces o cuatro veces no me moló usted tiene que empezar a comer saludable y no es hacer una dieta no mi amor comer saludable no se trata de hacer dietas sino de graduar comidas y comer lo necesario cada día bebe más agua nuestro cuerpo está compuesto mayormente de agua y tú nada más te bebe un jarrito y es porque tú come a la dosis tiene que beber se te olvida no mi amor si te te olvida hay aplicaciones para beber agua que te dicen así mismo vaya a beber agua entonces beba más agua duerme más tú está en tu casa está en cuarentena si va si ves este vídeo aún en cuarentena tú está en cuarentena en tu casa por la pandemia del coronavirus que tú tienes que hacer aprovechar el tiempo y dormir más tu cuerpo lo necesita tú lo necesitas tu cabello lo necesita entonces si mi gente hidratar desde adentro empezar por dentro salud capilar y salud física los dos porque si tienes salud física y la salud capilar viene por default mi loca entonces dale para allá el segundo tic serían en aceites y goteros estos nos van a ayudar a fortalecer hidratar nuestro cuero cabelludo entonces estos goteros y aceites nos ayudan también estimular nuestro cabello entonces lo aplicamos en el cuero cabelludo con suaves masajes circulares y eso es una maravilla mi gente así que traten de hacerlo porque es muy importante que estimulemos nuestro cuero cabelludo para que este es que quiere se vaya lo más rápido que pueda próximo tic no usar esos ingredientes que son dañinos y agresivos para nuestro cabello por ejemplo los sulfatos los sulfatos en esto desde el scat que es horrible es muy tóxico es muy dañinos señores porque porque los sulfatos reseca nuestro cabello demasiado limpian eso mucho entonces eso no es bueno porque nosotros se nos puede resecar el cabello los aceites naturales del cabello se nos pueden ir entonces mi gente nosotros necesitamos eso nosotros necesitamos hidratación y que nuestro cabello esté sano y lo que son los sulfatos no se los recomiendo mi gente pueden usar sulfatos quizá una vez al mes y es para hacer una limpieza profunda de nuestro cuero cabelludo para eliminar los residuos que han quedado de los productos esto es llamado de tos capilar o clarificación es muy importante hacerlo una vez al mes porque así eliminamos los residuos y el exceso de productos que tenemos y así nuestro cabello puede respirar pero mi gente elimine los olfatos de sus rutinas traten de no usar tampoco siliconas aceite mineral los aceites que utilicen que no contengan aceite mineral traten de no usar parabenos ninguno de sus ingredientes siempre siempre revisen los ingredientes de los productos que no contengan esto otra cosa súper hiper mega importante y que debería ser lo primero es la hidratación señores usen sus mascarillas tanto caseras como comerciales es muy importante que nuestro cabello se mantenga hidratado cada vez que se lave la cabeza use su mascarilla casera si puede preparar las comerciales y la compró pero no deje mi gente de usar mascarilla miren que falta el champú y que no la mascarilla es un decir pero es importante señores porque que nuestro cabello lo lindo del cabello natural es la hidratación es la palabra mágica y si su cabello usted no lo hidrata se ve feo no es como el cabello lacio que no esté hidratado no se le nota eso pero un cabello que no esté deshidratado mi gente un cabello natural se ve de un lejos desde un equino usted ve ese cabello feo poroso y de todo pero eso nos va a ayudar con el escape que el señores así que preparen sus mascarillas caseras y no saben qué preparar o qué hacer aquí en mi canal de youtube yo tengo varias mascarillas goteros y aceites en mi instagram tengo también mascarillas pueden buscar las recientes de todo no hay excusa para usted no tener sus mascarillas y menos esta época otro consejito es cortar gradualmente o sea ese cabello de scat que no se recupera usted tiene que ir cortándole a poquito para que siga saliendo el cabello nuevo y mientras más usted corta mejor porque más lindo va a estar su cabello yo sé que para muchas es difícil y les cuesta que su cabello se ha cortado pero es lo más conveniente en esta situación traten por favor de cortar mínimo cada tres meses o máximo no sé y por último señores tener paciencia es muy importante tener paciencia en este proceso y en todos los procesos de cabello natural ese es el ingrediente más importante la paciencia para el crecimiento del cabello la paciencia para que el cabello esté bonito la paciencia todo hacerlo con amor porque su cabello necesita de ese amor y necesita que usted lo conozca y que lo acepte tal y como es cuando tú aprendes a conocer el cabello que tienes es bueno porque usted sabe que si él no le guste el aceite de coco que si no le guste las de oliva que si no le guste la melaza ahí usted va conociendo su cabello y va a poder lidiar fabulosamente con él por último puedo decirles que el sky que dura bastante tiempo o poco depende del daño que tengas pero hay gente que duran hasta dos años para tener su cabello totalmente natural y su textura hay gente que duran seis meses 8 9 porque eso no se ve de una vez por eso necesario tener paciencia a mi gente porque eso no esté una vez entonces señores trate de hacerle un resumito de todo no quería abrumar les hablando tanto espero que les haya gustado cualquier duda inquietud sobre el tema por favor déjenme los comentarios que voy a estar respondiendo les gracias por ver este vídeo me encanta que estés aquí espero que te suscribas que lo compartas con tus amigos y que me dejes un like plis gracias por ver esto y hasta una próxima ocasión yo sea para bajarte y fue un gusto para mí tenerte de vuelta bye